El Frente Renovador No es un proyecto, digo, es institucionalizarlo, lo que no podemos institucionalizar es que cualquiera pueda ser docente. Me parece que los trabajadores sociales somos trabajadores sociales y políticos, pero con una diferenciación con respecto al docente. Me parece que jerarquizar la docencia y equipararlo con lo social, me parece que difiere, estamos igualando para abajo. El docente es docente, se prepara, se institucionaliza para ser docente y además para que nuestros hijos reciban esa educación. Otra cosa es el trabajador social. Y esto hace muchos años estaba pasando en la provincia y se institucionalizó la semana pasada con el proyecto de ley que aprobó el Frente para la Victoria, del cual nosotros no estábamos de acuerdo por esto, porque me parece que el trabajador social es una cosa y el docente es otra. Hoy, por las redes sociales, el vicejefe de gabinete dijo que se iba a vetar. A mí me gustaría una declaración formal tanto de Nora de Lucía, de la ministra de Educación, como también del jefe de gabinete o del gobernador, porque pareciera que todo el mundo hace cosas y esto termina siempre con la prueba y el error. Decretamos un azueto, después volvemos sobre el azueto, donde muchos padres han organizado quizás salir con sus hijos el día viernes, los pibes que se ilusionan, tienen que volver a clase. Digo, me parece que lo que no nos... o los aplazos. Me parece que hay una deficiencia en materia educativa en la provincia de Buenos Aires que no se está encarando con la seriedad que amerita la educación de nuestros hijos. ¿Está a la altura de las circunstancias del cargo, Nora de Lucía? Yo no voy a prejuzgar a Nora, de la cual conozco y aprecio mucho y sé de su trabajo como ministro o secretaria de Educación. No voy a criticar. Lo que me parece que hay una deficiencia en materia educativa que venimos arrastrando hace muchos años y no le está encontrando la vuelta. Y tiene que ver con la relación que tiene con los docentes, con la relación que tiene con los gremios, con estos paros consecutivos que tiene, paros de trabajo que tiene la provincia de Buenos Aires que tuvo 19 días sin clases en el primer semestre, ahora después de las vacaciones de invierno también. Me parece que no le encuentran la vuelta porque tampoco le encuentran un presupuesto a la educación en la provincia de Buenos Aires sustentable en el largo plazo. Sueldos dignos para los docentes, pero también buena infraestructura para que los docentes puedan desarrollarse y los hijos nuestros poder aprender. Me parece que tiene que ver con una deficiencia estructural que tiene la provincia y que no lo puede sostenerlo, llámese Nora, Margarita o lo que sea. Me parece que el problema no es una persona, sino que el problema es estructural y es de todos. Y me parece que nos tenemos que involucrar desde los gremios, los que hacemos política. Yo recuerdo que en enero de este año nosotros lo planteamos, el tema de paritarias docentes, el 6 de enero, antes de que comenzaran las clases, para tener una buena educación y comenzar en tiempo y en forma. La verdad que no nos escucharon. Lamentablemente pasó lo que nosotros preveíamos que iba a pasar. No tenemos que volver para atrás con la educación, nosotros tenemos que marchar hacia adelante. Y hacia adelante es dar buena calidad educativa. Buena calidad de docentes, pero también buena calidad educativa a nuestros hijos. A propósito de cuestiones estructurales, hoy la provincia atraviesa un momento dificilísimo con el tema de inundaciones, de superficie, yo no quiero exagerar, pero estamos hablando de un 40, un 50% de la superficie cultivable bajo el agua, ¿no? Sí, cultivable con animales que han muerto. Nuestro país se sostiene, gracias al campo, en materia de divisas, en casi el 76% de ingreso de nuestro país, de divisas extranjeras, tiene que ver con el campo. La provincia de Buenos Aires es quien más aporta esa retención hacia el Gobierno Nacional. Si nosotros no pusimos la atención que teníamos que haber puesto en materia del plan maestro de la Cuenca del Salado, de la obra hidráulica que nos debemos en la provincia de Buenos Aires, que tenía un costo sumamente ínfimo a comparación de las pérdidas que tenemos hoy en día en la provincia de Buenos Aires. Tenemos caminos rurales desastrosos, tenemos colegios rurales que están obviamente sin dar clases, chicos que no pueden salir de su hogar porque está todo anegado. Tuvimos problemas hasta de salud, incluso con algunos menores que no podían salir por la situación en que se encontraban, mucho desarraigo y gente que no quiere volver al campo a trabajar. Y nosotros necesitamos del campo para sostener la provincia de Buenos Aires. Nuestro ingreso, casi el 55% de la provincia de Buenos Aires, depende del campo. Las pérdidas son millonarias y cuantificar el daño, no solamente ahora, sino cuantificarlo con el proceso del año, de nuestros años, porque nosotros tenemos napas que están saturadas, no se va a poder cultivar en lo inmediato. Me parece que nosotros deberíamos haber hecho, más allá de la cuestión climática, yo digo, la culpa no es de Scioli, de la cuestión climática, lo que sí, prever estas cosas cuando nosotros teníamos antecedentes en la provincia que podía quedar bajo el agua. ¿Hay respuesta eficiente? ¿Hay respuesta del Estado provincial? No, las únicas respuestas son algunos distritos con emergencia agropecuaria, que la emergencia agropecuaria tiene que llenar un formulario, ver cuánto perdieron y descontarle de rentas, de ARBA. La verdad que no... No alcanza. Alcanza porque las pérdidas han sido cuantiosas y porque los productores rurales, esto nosotros lo venimos diciendo, lamentablemente en agosto, yo hice una recorrida por las cuencas del Salado, y ya habíamos hablado con los productores rurales, estaba bajando el agua, pero ahora con las nuevas inclemencias del tiempo volvió a subir y nadie da respuesta. Más allá de una emergencia agropecuaria, y eso no es sentido de una política agropecuaria que se sustente con el tiempo. Estamos en la prueba y error también a nivel agropecuario. Otro de los grandes temas, o probablemente el gran tema de la provincia, es la situación de seguridad. Se declaró la emergencia, ¿sirvió? ¿Hubo una respuesta eficiente? La verdad que haber declarado la emergencia en materia de seguridad no cambió la inseguridad que existe en la provincia. No han cambiado la gente que desaparece, no cambió estadísticamente. Tenemos distritos que todavía no han firmado la policía comunitaria, la policía comunal, que difiere a la que nosotros con Sergio Más habíamos planteado, desde el Frente Renovador. La verdad que nada ha cambiado, lamentablemente. Lo único que ha cambiado es la metodología del crimen organizado. El crimen organizado, lamentablemente, se ha puesto mucho más eficiente de lo que debería ser la seguridad y la justicia. Nosotros tenemos un caso muy resonante, yo soy de Avellaneda, donde en comisaría había 30 detenidos, donde tendrían que estar 12 personas detenidas con una sola mujer de 25 años, que recién se había recibido, no sabía cómo manejarlos, tenía miedo, llamó ella al 911, porque tenía miedo y no sabía cómo manejarlos. Cosa que está prohibida tener detenidos en comisaría. Y nosotros en Avellaneda tenemos una alcaldía. Digo, está todo mal. No encontramos el hilo conductor que nos empieza a desabrochar esto. Y me parece que tiene que ver con una relación que tenemos entre fuerzas antagónicas, que es la justicia y la seguridad, y la dirigencia política. Políticamente, el Frente Renovador sigue mirando con atención lo que pasa en el peronismo, que se desencanta con el kirchnerismo. Y hoy, particularmente, un colega del movimiento suyo habló de Martín Insaurralde como a mitad de camino y con la necesidad que se decide. ¿Así es Frente para la Victoria o es Frente Renovador? Porque en el medio del río las piranhas se acechan. ¿Qué visión hay de Martín Insaurralde? Yo creo que Martín Insaurralde es el Frente para la Victoria. Creo que está en el bloque y si hoy está en el recinto, votará como vota su bloque la ley de abastecimiento. Por lo tanto, lo que sí digo es lo siguiente, y lo dejé bien en claro la otra vez, me preguntaron sobre Martín Insaurralde. Todos los que quieran y todos los que tengan el mismo ideario de gobernar un país o de gobernar una provincia de Buenos Aires con otra capacidad de desarrollo, donde sea de inclusión en serio y no de exclusión permanente, y piensan exactamente igual como piensa Frente para la Victoria, y van a ser bienvenidos. Esto no es una cuestión de excluir, esto es una cuestión de incluir. No me parecería mal que venga Martín Insaurralde al espacio nuestro, como no me parecería mal que vengan otros compañeros al espacio nuestro. Es una decisión que él tiene que tomar. Hoy por hoy es Frente para la Victoria, por lo tanto, nosotros seguimos nuestro trabajo en la provincia de Buenos Aires. Habemos varios candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, así que si quiere venir y ser candidato en el Frente Renovador, va a tener que competir con nosotros. ¿Hay candidato o candidata natural del Frente Renovador? No, no hay candidato natural. Lo natural lo da el pueblo cuando vota en la primaria en agosto del año que viene. En lo personal, ¿cuál va a ser la actitud suya? Nosotros vamos a competir en interna. Yo soy presidenta del Partido de Unión Popular, que fue la herramienta electoral del diputado nacional Sergio Massa. Nosotros vamos a competir y vamos a tener candidatos en los 135 distritos. ¿Y quién va a ser? ¿Candidato? Sí, o candidata, a gobernadora. Voy a referenciarme dentro de Unión Popular en el Frente Renovador. ¿Vas a ser la candidata? Sí, por pedido de los compañeros de Unión Popular y por pedido de los compañeros de los distritos. Pensando en el 2015, para el que falta tan poco, y sin embargo faltan 14, 15 meses, ¿hay una transición ordenada? Yo no quiero volver con el tema de estallidos y demás, que me parece que es como profecías autocumplidas. Pero digo, ¿hay una preocupación objetiva, seria, de lo que está pasando de aquí al año que viene? Sí, hay mucha preocupación. A mí me preocupa la declaración de algunos que dicen que esto va a ser un caos. Yo creo que no va a ser un caos. Yo creo que nosotros no tenemos que propender a divulgar esas cosas. Al contrario, nosotros tenemos que dar paz y tranquilidad a la gente, porque falta un año todavía, recién lo decías vos. Y me parece que faltar el respeto a la gente ante un caos no es de buen político. Me parece que hay que ser buena persona, buen político, esperar los tiempos democráticos, votar en agosto, votar en octubre del año que viene y dejar que ayudar a la presidenta en resolver las cosas. Nosotros con el tema de los fondos buitres nos pusimos a disposición para colaborar y vamos a seguir poniéndonos a disposición, porque en realidad no estamos colaborando con Cristina, sino que estamos colaborando con el pueblo de la Argentina, con cada uno de los pueblos que componen la República Argentina. Gracias por haber venido, Monito. Gracias Luis, un placer. Así seguimos.